Saludos cordiales jóvenes, el área científica y la asignatura de física para este proyecto número 2, semanas 3 y 4, te presentamos. El método científico. Pero, ¿qué es el método científico? El método científico es una técnica utilizada por la ciencia. Consiste en una serie de pasos para obtener conocimiento sobre un determinado problema o fenómeno natural. Pasos. Aquí te voy a presentar los pasos del método científico. Método científico. Observación. Planteamiento del problema. Hipótesis. Experimentación. Análisis de resultados y conclusiones. Te invito a que escuches la siguiente explicación que te habla acerca de cada uno de estos pasos. Si tú intentas resolver un problema específico, debes de utilizar el método científico. Método científico. Método científico. ¡Uno! Haz preguntas basadas en tu observación. Observa, pregunta, mira alrededor, que no sea imitación. ¡Dos! Haz una predicción, una idea para probar. Esta es tu hipótesis, no solo se trata de adivinar. ¡Tres! Experimenta, experimenta, hazlo sin parar. Ve si tu hipótesis se puede comprobar. ¡Otro! Observa qué pasa y saque información. Busca algún dato que te dé una explicación. Mide muy bien con las herramientas que se te dio. Agarra un lápiz, haz una lista y no olvides anotar todo. ¡Cinco! Saca tu conclusión sobre las cosas que hay. Y ve si tu solución te hace decir ajá. ¡Ajá! ¡Ey! Con los resultados que pudiste aprender. Y comparte tus notas para que los demás puedan leer. Resolviste el problema de una manera muy terrífica. Usaste el método que es científico. Método científico. Esto es lo que dije. Método científico. Están poniendo atención. Método científico. Método científico. Método científico. Método científico. Sí, sé que has estado regándolas. No sé que puede estar mal. Método científico. Queridos Tim y Movi. ¿Qué es el método científico? Mateo. El método científico es el procedimiento que los científicos usan para tratar de explicar por qué ocurren las cosas como ocurren. Cuando la gente está tratando de entender el mundo que los rodea, muchas veces se encuentra con problemas que no sabe cómo responder. Aquí es cuando entra el método lógico, paso a paso, que los científicos usan para resolver problemas. Como aquí Movi, que parece tener un problema con sus plantas. El primer paso del método científico es identificar el problema para poder resolverlo. Correcto. La planta se está muriendo aunque está siendo regada cada día. ¿Por qué? Para resolver este problema, primero tenemos que entender lo que ya sabemos. Muy bien. Las plantas necesitan agua. ¿Qué tipo de planta es esa? Una higuera. Bien. Ahora tenemos que hacer algunas observaciones acerca de la planta. Las hojas son cafés y se están cayendo. Y la tierra es... mojada y esponjosa. Ahora tenemos que hacer una deducción. Una deducción es lo que podemos suponer a partir de nuestras observaciones. De lo que observamos, podemos deducir que Movi está regando su planta demasiado. Ahora transformemos nuestra deducción en una hipótesis. Bueno, una hipótesis es una explicación que se puede comprobar de aquello que observamos. ¿Qué tal las higueras deben regarse únicamente una vez a la semana? Claro, es solo una suposición. Pero al menos la obtuvimos partiendo de lo que ya sabíamos y de nuestras observaciones. Ahora debemos pensar en un experimento que pueda probar esta hipótesis. Este es el plan. Tenemos cuatro higueras saludables, marcadas como A, B, C y D. Tienen el mismo tipo de maceta, la misma tierra y reciben la misma cantidad de luz solar. La única variable o elemento que va a cambiar será la cantidad de agua que recibirán. La planta A no recibirá nada de agua. La planta B se regará todos los días. La planta C se regará tres veces a la semana. Y la planta D se regará solo una vez a la semana. Veremos que pasen un mes. ¡Tadá! Ya pasó un mes y yo sigo con la misma playera. Hay que anotar las nuevas observaciones. La planta A no se ve muy bien. La B tampoco se ve muy bien que digamos. La planta C se ve un poco mejor. ¡Bien! La planta D está perfecta. Es hora de analizar nuestros datos. Basándonos en este experimento y en nuestras observaciones, parece que la higuera creció mejor cuando solo se la regó una vez por semana. De eso podemos sacar una conclusión. Las higueras crecen mejor cuando se les riega una vez a la semana. Bueno, claro, para realmente estar seguros, deberíamos repetir este experimento varias veces para evitar accidentes y variables que se nos pudieran haber olvidado. Si los experimentos no apoyan la hipótesis, entonces la hipótesis tiene que ser replanteada. Y hay que volver a empezar. Pero si muchos experimentos apoyan la hipótesis, entonces esta puede convertirse en una teoría. Bueno, en la ciencia, una teoría es cualquier hipótesis que se haya confirmado repetidamente por medio de pruebas experimentales. Una teoría que ha sido demostrada una y otra vez puede convertirse en ley, pero eso no significa que será cierta para siempre. En el sentido más estricto, realmente no existe la verdad científica. Los científicos siempre están aprendiendo cosas nuevas sobre el mundo que nos rodea. Y nunca se sabe cuándo van a encontrar una prueba nueva que nos obliga a repensar nuestra comprensión del mundo. Bien, usar el método científico puede ayudarte a estar en lo cierto más seguido. Y no solamente en las clases de ciencia. Solo tienes que asegurarte de hacer todos los pasos. Si formulas una hipótesis sin antes hacer observaciones, entonces realmente solo estás adivinando. Además, nunca podrás saber si tu hipótesis es correcta si no la compruebas con un experimento. Para esta semana te planteamos una actividad que consiste en resolver la siguiente pregunta. ¿Por qué las hojas de las plantas y árboles son verdes? Para encontrar la respuesta a esta pregunta, aplica los pasos del método científico. Y podrás encontrar la respuesta. No te olvides de archivar en una hoja o cuaderno que dispongas esta actividad ya realizada. Recuerda, que la revisión de tu portafolio está cerca. Éxitos, tú puedes. Hasta la próxima clase.